Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, en 37, con infantería, eh, también. Vale, chicos, voy a vuestro tanque, a dar un puto de apoyo, ¿vale? El tanque a la puta. Tanque eliminado, hay infantería. Cuatro que hay bastante infantería ahí. Más infantería ahí, lo estoy marcando, las marcas son mi infantería, ¿vale? ¿Qué tanque era? A 200 metros, a 200 metros, a 28 grados. Chicos, a vuestra derecha, a vuestra derecha, en estar de ítem, el David, ahí tenéis infantería enemiga. En F3, haciendo esquina con G3. Perdón, con G4. Marcas ya en el mapa. Mira, mira, aquí, aquí, en 23, a 175 metros, ahí tienen un garrito. Coño, coño, pero estamos rodeadísimos, chaval. El tío ahí. Por lo menos, tengo que tirar. Sí, sí, pero es mejor tomar buena posición. Si no os ha visto, mejor tomar buena posición. No dispares por disparar. Ah, darte la vuelta, no puedo un tío. Se ha posicionado bien el cabrón. Lo tengo, ¿eh? Espérate, espérate. Espérate. Voy para atrás. Pues métele un par de pepazo. Si te está quieto, le meto. Espera, que si no morimos. Ahora sí. Ahora. Por aquí, más o menos. Por la parte de atrás, con lateral. Muy buena. R, R. Ahí. No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Gira, gira. En tres, dos, uno nos va a meter. No, no se ha visto. Otra, otra, otra. Buena.